Debido a la congestionada movilidad, la Secretaría de Tránsito de Valle de Upar viene realizando una serie de estrategias encaminadas a mejorar el tráfico vehicular, que incluye agentes de tránsito en las glorietas y puntos críticos de la ciudad, y desde mañana comenzará la sincronización de los semáforos. A partir del día de mañana va a implementar unos nuevos tiempos de verde óptimos en la red del zona centro, eso con el objetivo de ayudar a sincronizar los semáforos y que las demoras se vean reducidas sustancialmente en todas las intersecciones a lo largo de la calle 17, la 12, la 11, y la 16 que digamos que son las arterias y las vías con mayor capacidad que tiene la zona centro y por la cual fluyen la mayor cantidad de vehículos que llegan hasta ese origen o ese destino. Además, esta sectorial viene realizando unos laboratorios con el fin de buscar soluciones para el caos que se presenta en la ciudad, sobre todo en horas pico. En la medida estamos tomando unos tiempos con unos vehículos de la Secretaría que nos ayudarán a confrontar cuánto nos demoramos sin aplicar la medida y cuánto nos demoramos logrando ese recorrido continuo yendo hasta la glorieta Pilonera Amador y retornando nuevamente a la glorieta Pedazo Acordeón.